Los policías vienen por 29 días, hasta 29 días tienen, y por eso un mensaje claro, están hasta 29 días en comisión del servicio. El día 28 ya estamos procediendo a relevarlo. ¿Pero por qué están durmiendo? Ah, no, de hecho no es un hotel de cinco estrellas. Están durmiendo en Carpas, pues, en Carpas, y están durmiendo en... ¿Pero no van a dormir? ¿Quién va a dormir 15 días en losa? Estaría con neumonía. Pero están durmiendo en losa, por las fotografías que no... Claro, pues, yo también pongo una fotografía acá, pero de todas maneras de presentarse esa situación, o sea, que... No, por eso, nosotros estamos, lo que estamos haciendo es, vamos a enviar, hemos enviado Carpas, hemos enviado el libro, y vamos a enviar al jefe de la oficina de administración para ver qué es lo que está fallando, no, para subsanar. De hecho, no se van a presentar las mismas situaciones, pues, si usted se va a Guayaga, ni siquiera duerme en suelo, duerme en el monte. Entonces, son escenarios que uno tiene que estar preparado para enfrentar.